¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes chicos? Buen día, un placer en saludarlos. Bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, en definitiva, ¿cómo comenzó este 2018? Y sobre todo lo que fue el fin de semana largo. Bueno, te comento. El fin de semana largo comenzó realmente desde la semana anterior. Hace una semana, el día martes, mucho movimiento de vehículos, el miércoles también, jueves y viernes, viernes y sábado consolidándose una gran cantidad de vehículos que hizo que en la zona de Complejo Libertadores tuviéramos una espera de cuatro horas. Bueno, todo esto graficado en que mucha gente está saliendo en horario nocturno, de la madrugada, y hay que recordar que las cabinas se habilitan recién la mayor cantidad de cabinas de ocho a dieciocho horas. Es decir, de ocho a veinte, perdón. Entonces hay que tener en cuenta esto también para el momento que uno llega a la zona de Complejo Libertadores. De ahí en más, tanto el día sábado que fue el día treinta de diciembre, después del mediodía de aproximadamente quince, dieciséis horas, ya estaba completamente liberada la zona, sin vehículos en espera, más o menos la demora normal de cuarenta minutos, es decir, que se normalizó. Y el treinta y uno de diciembre muy poca gente en la zona del Complejo Libertadores, así que, bueno, lógicamente ha sido más que tranquilo. Hoy también ha amanecido bastante tranquilo, hay movimiento en el paso, siguen horcones, que tenemos más o menos, se representa una hora, hora cuarenta de demora. Desde ayer en la tarde se ha ido movilizando varios mendocinos o gente que había visitado el vecino país, ha regresado y no en toda la cantidad debido a que mucha gente comenzó su periodo vacacional 2018. Bueno, cuatro horas, considerando que hemos tenido colas mucho más largas en otras ocasiones, ¿podríamos decir que fue un caso de éxito el operativo, al menos para Año Nuevo? Sí, sí, exactamente, porque consideremos que esas cuatro horas fueron hasta alrededor de las trece, catorce horas. Gendarmería hizo un control extendido entre la zona de Punta de Vaca y Puente del Inca y las cuevas en función de encapsular vehículos para poderlos ir de a poco, dejando que llegase en el Complejo Libertadores. Pero cerca de las trece horas, sobre todo, el día sábado fue controlado y además las esperas fueron de cuarenta a cincuenta minutos, es decir, que no se representan las esperas significativas. Y calculamos que la gente del Complejo Libertadores ha trabajado en forma intensiva y con muy buen ritmo. Gracias a Dios, bueno, esperemos lo que va a suceder estos próximos días, recién volveremos a tener, según los cambios de escenas, entre, sobre todo, el doce, trece, catorce de diciembre, es donde se va a precipitar el tema de la visita del Papa Francismo. Osvaldo, sobre el operativo, concretamente, dos preguntas, una tiene que ver con si finalmente se ha llevado a cabo el sistema de números que el Ministerio de Seguridad aquí en Mendoza dejó entrever como posibilidad, entregar un número a los automovilistas y pasar en ese orden. Bueno, no, todavía no, todavía no, calculo que se harán los próximos días. Más que números es encapsular de a trescientos vehículos entre la zona de Potrerillo de Upayata y una vez que vayan ingresando esos trescientos vehículos a la zona de cabina de Libertadores, desencapsularlo y enviar trescientos vehículos más. Esperemos que sea un éxito, de hecho, la gente del complejo de Libertadores ha asegurado que en los próximos días se van a habilitar las cabinas, las veintiséis cabinas, van a ser veintiséis puntos en total, van a ser las veinticuatro horas, pero calculo que va a ser alrededor del 10, el 11 de enero que va a ser previo a la visita del Papa y que duraría hasta prácticamente fina de enero. Eso va a ser también que sea con mucho ritmo y lo mismo se están planeando en los doscientos micros diarios, bueno, hay muchos planes, hay que esperar que lleguen los momentos de los días. Bien, y por ahora, Osvaldo, entonces, el primer corte se está realizando en Punta de Vaca, decía, o directamente se llega hasta el complejo. Se realiza en Punta de Vaca y Puente del Inca cuando hay acumulación vehicular. Si no, está todo tranquilo por ahora. Bien, perfecto. Hubo algunas dudas con respecto a lo que se pedía del lado chileno. ¿Hay novedades con respecto a la verificación técnica, el seguro que tenga la equivalencia en el extranjero? Mire, la verificación técnica es obligatoria en Chile. No tenemos ningún reporte desde que a ningún argentino le hayan hecho una multa referida a la verificación técnica. Todo esto está en la situación de Betón desde marzo del 2017 y con respecto al seguro hay que tener en cuenta que si su compañía de seguro habilita terceros transportados, es decir, seguro tercero transportado y terceros vehiculares, está totalmente normal que su compañía de seguro argentina lo cubra en Chile. Lo que sí, la póliza tiene que decir que lo cubra en Chile. Perfecto, perfecto. Por último, Osvaldo, le consultamos por el operativo de Gendarmería que rescató a ocho turistas en una tormenta de nieve en San Carlos. Sí, exactamente. ¿Cuándo fue? Eso fue en el día de ayer alrededor de las seis de la mañana donde personal del grupo especial de paradistas perteneciente a Gendarmería Nacional detectó a estos turistas que en realidad habían acampado pero estaban sin elementos propios para soportar esta de golpe tormenta de nieve que había una acumulación de diez centímetros entonces bueno se procedió a rescatarlos y llevarlos a un lugar más seguro sobre todo en la parte que tiene Gendarmería bueno hidratarlos están todos muy bien de salud y recordemos que la gente cuando sabe hacer todo este tipo de tareas de turismo aventura acampada senderismo que lo hagan muy bien preparado sobre todo que los cambios climáticos son sobre todo en la zona de Laguna cuando antes sorpresivos del día mucho calor y después de las 19 mucho frío claro bien perfecto Osvaldo muchas gracias por el contacto muy buen día no por favor buen día y un feliz 2018 en nombre del jefe de agrupación Mendoza comandante mayor Héctor Adrián Minetti muy bien muchísimas gracias Osvaldo hasta luego